Cuesta, cuesta. Es duro perder así, sobre todo en casa. Joder. ¿Qué pasó? Pues... Es difícil hacer un análisis. Yo creo que no es fácil. Salimos... Bueno, intentamos hacer nuestro plan de partido. Al principio no salió bien. Luego llegó un momento en el que en el segundo o cuarto nos vinimos abajo. Y no supimos volver a entrar en el partido. Yo creo que nos salimos del partido durante el segundo o cuarto, sobre todo. El primero fue malo, pero estábamos dentro del partido. En el segundo nos salimos y no supimos volver a entrar. Se repite un poco la pauta. Las cuatro primeras jornadas, fuera de casa, el equipo muestra eso. Es que esas señas de identidad, lo que te quiere decir es que en casa le cuesta. Hay alguna explicación. ¿Encontréis alguna explicación en el equipo? ¿Labréis mucho? ¿Ded muchas vueltas a la cabeza? No sé si... Sí que es verdad que se cumple la misma pauta. Pero bueno, también llevamos dos partidos fuera y dos partidos en casa. Yo creo que es pronto para hablar de que sea un problema de, no sé, digamos, nervios, tensión por jugar en casa. Yo no creo que sea así. Yo creo que tiene más que ver con el tipo de rival que nos estamos enfrentando en casa y el tipo de rival que estamos encontrándonos fuera de casa. Ese es el problema y lo que tenemos que tratar de mejorar nosotros, lo que hemos hablado como equipo y lo que vamos a trabajar. Antes, se preguntaba otra vez a Miguel, ¿vos estáis cómodos un poco en esa idea de un baloncesto abierto, dinámico, como que desde fuera de la cancha al público, ¿no?, pero no si sea un jugador como principal, y dices, ostras, es que es muy exigente, ¿no?, para vosotros. Sí, es un baloncesto exigente, pero bueno, yo creo que todos como equipo estamos comprometidos con la idea de baloncesto que queremos dar este año. Y bueno, yo la verdad, yo personalmente sí me siento cómodo. Aunque, sí, la verdad es que bien, yo estoy bien, y yo creo que el equipo también está muy en la pauta de hacer este baloncesto rápido, baloncesto muy vivo, que sí que es verdad, para jugadores es exigente, es duro, es cansado, pero bueno, yo creo que es más bonito de ver y también es bonito de jugar. Lo que se ha visto en este día de temporada, es que le incluye mucha potencia, ¿no?, cuando lo hacéis bien atrás, es un equipo muy bocante. Sí, yo creo que la clave está en lo que has dicho tú justo, ¿verdad?, en estar bien atrás. Es lo que nos da luego actividad adelante, y lo que nos da velocidad, nos da juego, y sobre todo nos permite estar más tranquilos antes, pero cuando estás bien atrás no tienes alos en la cabeza, que no tienes el rumrum de joder. Entonces, sí, es muy importante la defensa, y sí, yo creo que tenemos, bueno, es muy pronto, muy pronto la temporada. Es curioso como, tanto vosotros como vosotros repetís, ¿no?, todos destacamos que el equipo quiere hacer un baloncesto muy vivo, pero sin estar bien atrás no se puede hacer eso. Es curioso como repetís que un baloncesto de ataque empieza en la defensa. Sí, yo creo también mucho por la mentalidad que tenemos aquí, en el baloncesto, yo diría que europeo, en el que los errores pesan. Entonces, si tú vas con un error en defensa, es muy difícil que cambies el chip rápido y vayas al ataque. Entonces, si tú haces una buena defensa y no tienes errores en la mochila, mucho más fácil y rápido. Y luego, bueno, obviamente, pues, si coges el rebote, es mucho más rápido de salir al ataque que si tienes que sacar de fondo. Bien, pues, bueno, a nivel personal en Donosti como ciudad, muy bien. Yo encantado completamente, la verdad es que me está gustando mucho y está haciendo muy buen tiempo, lo que no me habían dicho, no me habían hablado bien de eso. Y en el equipo, bien, yo creo que, bueno, he empezado un poco flojo la temporada, iré, creo que iré mejorando a lo largo de la temporada y los resultados, bueno, iremos a mejor, yo creo. Pero mi opinión personal es que iremos a mejor con los resultados e iremos engrasando esas pequeñas piezas que nos faltan por pulir. Esperar a que llumbe así, Andrés. Quiero decir, es una cancha monstruosa, ¿no? Para llenar hace falta 10.000 tíos. No sé, ¿cómo te has sentido en estos dos primeros partidos contra Cáceres y el partido? Pues, yo creo, bueno, mi sensación fue que contra Cáceres había más gente que ayer, antes de ayer. Y, bien, la verdad que bien. Yo quería, bueno, por mi parte quería dar un mensaje de, lo primero, pedir perdón al público por la imagen de la otra. No tanto por la derrota, sino por la imagen que vimos durante el partido. Y dar las gracias a todos los que se quedaron hasta el final, que fue de casi todo el mundo. Y, porque es difícil quedarse. Yo he sido muchos años al final de lo que estoy, es difícil quedarse todo el partido y seguir apoyando al equipo. Y, nada, la pista, como me preguntabas, pues, bien, bien. Sí que es verdad que es un pariñón muy, muy grande. De momento no estamos ni cerca de llenarlo. Y, bueno, también quería pedir un voto de confianza de que esta imagen no se va a volver a repetir. Y de que sigan viniendo, porque yo creo que vamos a conseguir hacer un buen baloncesto en casa. Y que va a ser divertido venir a vernos. ¿Una pregunta más? ¿Una pregunta más?